Hoy les quiero comentar y tratar el tema de los suspendidos. Mire lo que está pasando. A fecha de hoy, 11 de junio, viernes 11 de junio, no se ha levantado la suspensión de aquellos hogares que recibieron también devolución del IVA y fueron suspendidos de los dos programas, tanto devolución del IVA como ingreso solidario. Pues recordemos, quien focalizó a los hogares en devolución del IVA fue Prosperidad Social, pues es quien tiene la facultad de hacerlo. Pero presten atención a lo que les voy a decir. Resulta y pasa que hay hogares que recibían otras ayudas de otros programas, ejemplos jóvenes en acción y también fueron suspendidos. ¿Qué quiere decir? Recordemos que ingreso solidario es un programa que es incompatible tanto como familias en acción, como Colombia Mayor, como jóvenes en acción y en este caso como devolución del IVA. Ahora, hubo un caso especial donde una beneficiaria de ingreso solidario me comentó, Wíctor, ¿yo qué puedo hacer? Yo recibía jóvenes en acción y recibía ingreso solidario, pero resulta y pasa que me suspendieron y me sacaron de ingreso solidario y pues seguirá recibiendo jóvenes en acción. ¿Qué puedo hacer? Yo le dije y le comenté que según el manual operativo es claro de que estos programas son incompatibles y que usted no podría estar recibiendo ingreso solidario ya que tiene una ayuda, como lo es el programa jóvenes en acción. Ahora, hubo otro caso diferente a la devolución del IVA donde un hogar me dijo, Wíctor, mi papá recibía Colombia Mayor y yo recibía ingreso solidario y estábamos en el mismo núcleo de la ficha del CISBEN o en el mismo núcleo del hogar. En esta ocasión me suspendieron porque mi papá recibía Colombia Mayor, o sea el incentivo que da mensualmente actualmente está de 160 mil pesos. ¿Qué puedo hacer? Yo le dije lo siguiente, los programas son incompatibles, por tal motivo el hogar no puede recibir dos transferencias e ingreso solidario es para hogares que no reciben otras ayudas, para hogares que no han recibido ninguna ayuda, recordemos que fue creada en pandemia, por tal motivo la suspensión pues la hizo Prosperidad Social porque no puede recibir dos beneficios a la vez y Prosperidad Social, pues al ser el filtro se dio de cuenta que ya el hogar recibía Colombia Mayor por tal motivo se excluye de este programa de ingreso solidario. Pero el caso que estamos esperando que se resuelva, que a la fecha no se ha resuelto, son los hogares que venían recibiendo normalmente ingreso solidario y este año como se implementó un millón más de hogares de devolución del IVA, Prosperidad Social lo focalizó en devolución del IVA, o sea aquellos que recibían ingreso solidario y lo que pasó en el ciclo Giro XIV fue que lo suspendieron tanto devolución del IVA como ingreso solidario. Ahora, recordemos que eso lo focaliza en Prosperidad Social, la culpa realmente pues no es de ustedes porque quien hace la gestión de la identificación y de los beneficios pues es DPS. Lo que ha dicho el Dr. Edgar Picón y me ha comentado y también el Regional Sucre, el Dr. Mario, Juan Mario, ha dicho que la idea es que solucionen, la idea es que están en la solución de este inconveniente que ha pasado con los hogares que están suspendidos o han sido suspendidos, que esperan que para la fecha del Giro XV que va en este mes se pueda resolver y puedan recibir los hogares que venían recibiendo comúnmente su beneficio. Los que yo creo que no van a recibir son aquellos hogares que sí recibían otros programas o familias en acción o Colombia Mayor o jóvenes en acción. Eso sí no puede porque realmente el programa está definido para hogares que no reciben ninguna otra ayuda. Entonces, lo que les quiero decir es que a la fecha no se ha resuelto. Debemos esperar la próxima semana. Yo pues me comento, me comunico con varios hogares que llaman a Prosperidad Social. Yo les recomiendo que se comuniquen. Yo creo que hoy ya no, comuníquense la otra semana para que no gasten más tiempo. De igual manera o apenas levanten la suspensión de alguno de los hogares porque yo tengo un montón en la lista de hogares que me han comentado. Winton me comentan por las redes, me suspendieron porque aparezco suspendida en devolución del IVA, aparezco suspendida en ingreso solidario. Yo quiero seguir recibiendo ingreso solidario. No importa que me saquen de devolución del IVA porque yo no tuve nada que ver en que me hayan ingresado ese programa. Yo quiero seguir recibiendo ingreso solidario. Entonces, en estos casos puntuales estamos esperando porque yo sé que hay una cantidad enorme esperando que para el giro 15 le levanten la suspensión. Entonces, la otra semana o la próxima semana, o si es antes, si tengo la noticia mucho antes, pues se la compartiré. Pero la próxima semana les estaré comentando si alguno de los hogares que tengo conocimiento le levantaron la suspensión para que ahí si ustedes se comuniquen, si lo pueden hacer. Si no, al resolver algunos casos de suspensión que tengo conocidos, pues yo creo que también le solucionarán a todos ustedes. Entonces, no se desesperen. Sé que necesitan esta ayuda. Sé que necesitaban el giro 14 y no les llegó, pero debemos tener un poquito de paciencia para, mientras Prosperidad Social, como lo ha dicho, está haciendo toda la gestión y todo el trabajo para solucionar estos inconvenientes. También para finalizarles, y ya que me acordé, estamos a la expectativa sobre el ingreso solidario permanente, estamos a la expectativa sobre la renta básica, que es la que va a cubrir todos estos programas para subir la transferencia de 320 o de 80 mil pesos. Todavía estamos a la expectativa de qué es lo que realmente se va a aprobar. El presidente de la República, pues ha dicho que se espera que el ingreso solidario pues llegue hasta el año entrante, hasta diciembre del 2022. Hay una noticia por ahí circulando del director regional del Valle del Cauca, el DPS, donde ha dicho que los recursos se ampliarían hasta agosto de este año, o sea, dos meses más, mientras se define si se va a seguir permanente o no el ingreso solidario. Todavía estamos a la espera que el presidente o la doctora Susana Correa se pronuncie. También estamos esperando respecto a la reforma que se va a presentar en la próxima legislatura, porque recordemos que en la reforma tributaria que se va a presentar, la nueva reforma tributaria que va a presentar el ministro de Hacienda, pues de esta depende que sigan las ayudas sociales, los programas sociales, como lo es el ingreso solidario. Debemos estar atentos a toda esta información que es muy importante y yo le digo que es importante porque es muchas veces, aunque es así, creo que es así, la comida a sus hijos. Con eso muchas veces y yo sé que ustedes son responsables en gastar ese dinero, en hacer el uso adecuado de este incentivo, no gastarlo en cosas que no son útiles, sino que yo sé que hay hogares que lo utilizan para alimentos, yo sé que hay hogares que lo utilizan para emprendimiento, yo sé que hay hogares que hacen un uso adecuado de esta ayuda social. Entonces, cuídense mucho, que Dios los bendiga, recordándoles siempre que estoy para servirles, no olviden regalarme el like y compartir la información y también suscribirse, los que quieran suscribirse y apoyar el canal Wintour ABC. Cuídense mucho.